Historias de Beach Boogie Racing El día de hoy tenemos la historia del Sipo Seré sincero con ustedes amigos Yo no les quería traer esta historia Por eso me tardé mucho tiempo La verdad que la historia del Sipo está muy triste Muy descargadora Es de los personajes de Beach Boogie Racing Que tiene el peor pasado Así que no me gusta contarlo Porque el Sipo amigos ha sufrido como ningún otro Comencemos Primero les voy a contar sobre los padres del Sipo Para que entiendan mejor la historia El papá del Sipo era un albañil Que se dedicaba a construir casas La mamá era una mamá de casa Que se encargaba de la limpieza de hogares Ellos estaban tan emocionados Ya que el Sipo iba a ser su primer hijo Estaban tan ansiosos de verlo No se aguantaban las ganas de tener al Sipo entre sus brazos Estuvieron cinco meses Pensando en qué nombre ponerle Y llegaron a la mejor decisión de todas Eligieron el nombre del Sipo Un nombre legendario amigo La verdad fue la mejor elección que pudieron haber hecho Cuando el Sipo nació Los padres notaron que el Sipo era un niño muy fuerte Era un poco gordito y tenía un gran valor El Sipo se le notaba desde pequeño Que iba a ser un personaje muy valiente Y los padres lo notaron Los padres estaban tan orgullosos Y estaban tan felices de tener al Sipo entre sus brazos Ese día hubo una gran fiesta en conmemoración al nacimiento del Sipo Hubo pastel, hubo comida, hubo refrescos y todo Ese día fue legendario y muy grandioso Pasaron meses, pasaron muchos años Cuando el Sipo cumplió cuatro años amigos Llegó la gran catástrofe Ese día sus padres estaban tan llenos de deudas Ya que el padre era un albañil Y había perdido su trabajo Y no le salían más No encontraba trabajo Estuvo casi dos meses sin trabajo amigos Y la mamá estaba igual Tampoco encontraba trabajo Se estaban muriendo de hambre El Sipo no aguantaba más Él salía a pedir a las calles comida Porque tenía muchísima hambre Y cuando llegaba a la casa Le daba de su comida a sus padres Y sus padres le decían Gracias hijo por traernos este bocado Lamentamos no poderte dar comida a nosotros Sabes, te adoro muchísimo hijo Pasaron muchos más años amigos con mucha hambre Cuando el Sipo cumplió nueve años Sus padres decidieron algo muy terrorífico Una decisión Que cambiaría la vida del Sipo Para siempre Un día por la mañana Los padres salieron de compras Salieron a comprar verduras Y muchas cosas para la comida Pero en eso que estaban comprando La mamá del Sipo le dijo A su esposo Oye ¿Y por qué no nos vamos? Creo que no podemos mantener al Sipo ¿Qué tal si lo dejamos en la casa? Y el padre le dijo ¿Estás segura de lo que estás haciendo? No sabes lo que estás diciendo El Sipo nos necesita para estar Para que lo apoyemos en todo lo que él necesite Y la esposa le dijo Pero no sabemos mantenerlo Mejor dejémoslo ahí No tenemos la capacidad para darle una vida mejor Y los padres se fueron Y los padres se fueron amigos Se fueron a Estados Unidos El Sipo quedó solo en su casa Llegó en la tarde Y el Sipo Preguntaba en todo el barrio Por sus padres Andaba preguntando por ellos Porque no los podía encontrar Sentía muchísima hambre El Sipo No habían comido En todo el día ¿Dónde están mis padres? Quedaba el Sipo Los necesito Mamá No me dejes No me dejes por favor El Sipo pasó Muchas semanas sin comer Salió a la calle En busca de otro rumbo amigos En busca de sus padres Pasó mucho tiempo El Sipo Cumplió 10 años Estaba tirado en la calle Estaba ya a punto de morir el Sipo Estaba tan delgado Que no podía ni con su mismo peso No podía caminar el Sipo No se podía mover Estaba tirado amigos Había recorrido muchísimos kilómetros En busca de sus padres Es que ellos no le dijeron Para dónde iban Un día Muy asoleado El Sipo Estaba tirado en una esquina Ya se estaba muriendo de hambre Le quedaban pocas horas de vida Pero de repente Pasó algo Muy importante En la vida del Sipo Roxy Roller Lo encontró tirado Y lo levantó Y lo subió al automóvil Y le iba preguntando por el camino ¿Qué hacías ahí amigo? El Sipo El Sipo le contestó Ya no podía hablar mucho El Sipo Le salían pocas palabras de la boca Es que mis padres Me han dejado Y yo quería encontrarlos Pero no pude He caminado muchísimo Pero no he podido localizarlos Roxy Roller le dijo Tranquilo No te preocupes Te llevaremos al hospital Para que curen todas tus heridas El Sipo El Sipo salió del hospital Amigos El Sipo Estaba tan feliz Que decidió Ya no buscar a sus padres más ¿Para qué buscar más familias Si aquí la tengo? Dijo el Sipo Los padres de Roxy Roller Decidieron adoptarlo El Sipo Además de eso Quería aprender a conducir Su primer automóvil Porque también le gustaba La velocidad Esos eran los grandes sueños Del Sipo Pero los padres de Roxy Roller No estaban de acuerdo Con la idea De que el Sipo Luchara Ellos tenían miedo De que el Sipo Perdiera la vida En una pelea Pero el Sipo Les decía No tengan miedo Yo trataré de pelear Lo mejor posible Siempre Buscaré la forma De que mi vida Siempre esté A salvo Por favor No se preocupen por mí Les agradezco muchísimo Todo lo que me han dado Estos 10 años Que he vivido con ustedes Han sido los mejores De toda mi vida Muchas gracias Roxy Roller También dijo Unas palabras Motivadoras Para el Sipo Hermano Cuídate mucho En las peleas Yo confío en ti Y sé que ganarás Muchos cinturones De pelea Sé que serás El mejor luchador De lucha libre Te deseo Mucha suerte El Sipo le dijo Gracias Roxy Roller Gracias familia Por comprenderme Y hacer posible Mi sueño El Sipo estaba Tan feliz Ese día No pudo dormir Toda la noche Pensando En que sus sueños Serían realidad Toda su vida Tuvo Un gran destino